Tras cumplirse una semana desde el inicio de cuarentena en las comunas de Dalcagua y Castro, Ancud y Quellón, la Gobernación Provincial Chiloé entregó el balance de los controles y fiscalizaciones efectuadas. Los datos fueron aportados por la Autoridad Sanitaria que le vinieron a la Policía de Investigaciones y Armada. Un total de fiscalizaciones a personas de 139.102 personas, 95.097 vehículos controlados, 21.966 controles de identidad, 61 locales comerciales fiscalizados, 111 sumarios sanitarios iniciados, 235 personas detenidas por aplicación del artículo 318 de Salud Pública, 727 controles de cuarentenas domiciliarias obligatorias, 113 espacios públicos fiscalizados, lo cual nos muestra números que son importantes de destacar desde el punto de vista de que nuestros carabineros, nuestra Armada, nuestra Autoridad Sanitaria, realizaron todos los esfuerzos para fiscalizar que se cumpla con esta cuarentena y que se cumpla con la normativa de salud vigente para tratar de salir lo más pronto posible de esta COVID-19 que nos tiene muy complejo el día de hoy en la provincia de Chiloé y principalmente en estas cuatro comunas que tenemos en cuarentena. Los primeros tres días de cuarentena se logró un 80% en la reducción de movilidad, el resto de los días hubo 60%, por lo que autoridades de la zona insisten en el llamado a la población a evitar trasladarse si no hay necesidad, sobre todo las recomendaciones a los automovilistas para evitar largas pilas en los controles de acceso y salida de las ciudades en cuarentena. Y en eso también hacemos el llamado a las personas que se transportan a través de vehículos particulares a que ojalá lo podamos disminuir y salir solamente cuando es esencial hacer los trámites que son imprescindibles y de lo contrario es el llamado a quedarnos en la casa, a seguirnos cuidando. Desde ese punto de vista estamos entregando hoy día este balance que lo consideramos desde el punto de vista sanitario y así lo expresó la autoridad de Ceremia y de Salud que el objetivo de la cuarentena en esta primera semana se cumplió plenamente con el hecho de disminuir significativamente la movilidad tanto de personas como de vehículos. Así que desde ese punto de vista estamos conformes de lo que pasó esta semana y hacemos el llamado a la semana que iniciamos hoy día de cuarentena que sea igual o mejor que la anterior. El gobernador de Chiloé lamentó los más de 30 fallecidos de la provincia por motivo de la pandemia por lo que recalcó el llamado a la comunidad a no relajar las medidas de prevención reforzando el autocuidado.